Un campo estéril, guantes estériles, un papel de gaza estéril, la ampolla de fibrilín de 100 unidades, 20 mililitros de suero fisiológico, el gripper que está aquí, que viene de 19 o de 20, nosotros usamos el 19 o el 20, unas heridas para retirar sangre, el esparadrapo, esto lo usamos para los pacientes con tratamiento, va, que ella la otra vez me dijo que ella usaba de una luz, pero yo no tengo de una luz, yo traje la de dos, no sé si ella te ayuda a dar algo ahí hoy, la de dos, para no ponerla esta. Ella tiene, esta vez el resto que le queda de pegamento, usamos el nip-tap, que son toallitas para retirar los adhesivos, este es el apósito que se le pone en el catete y este es el que se le pone al final para que la señora se duche y no tenga problema que se le demore, y un saco, que después les explico lo del saco, que es la de las luces que tiene ella, y todo este material ustedes se lo envían a ella, ¿verdad? Nosotros lo único que le dejábamos a ella era este, los sacos, esto como mantenimiento se lo hacemos en el hospital. Vale, y nosotros lo que le pedimos es esto, yo creo que los apósitos de los pacientes... ¿Este tiene? Vale, vemos la zona que es casi reciente, tiene un pequeño hematoma aquí que es normal de la inserción. Y tiene un aro, ¿vale? Y una mariposita, que le decimos nosotros. Cogemos el aro, lo pegamos bastante a la piel. ¿Se quieren levantar? Hoy vas a ser la dueña de todo. Vale, el aro, pegarlo a la piel. Tiene dos alitas. Ah, vale, sí. Vale, estas alitas, respirando, cariño. Las subes hacia arriba y ya la aguja se queda dentro del aro. ¿Vale? Y ya nos protegemos y no nos pinchamos. Vale. Vale, vemos que la zona está bien, ¿no te duele? Nadita. Este, el hematoma que tiene aquí, en esta zona, es por la inserción que se hizo en su momento, que fue a lo mejor un poco traumática, pero nada más. Demasiado. Se absorbe sola. Demasiado traumático fue. Vamos a un ladito y ya lo llevamos al contenedor. El gripe, que es del número 19 o 20, en este caso del 19. El gripe lo determina entonces el que puso el catéter. Casi siempre el 19 o 20 es para ese calibre. Y las alargaderas. Ese es el material este. Y luego, aquí tienes preparado una jeringa con 20 mililitros, de acero fisiológico y la ampolla de fibrilín de sin unidades. No hay esparadrapos ahí, porque a veces, de tanto estar manipulando las zonas, se quedan restos de esparadrapos. Y nosotros usamos el listal en toallitas para retirar esos esparadrapos, que ella no tiene. Bueno, restos de esparadrapos, pero que no tiene ahora mismo. Vale. Limpiamos la zona. Ya cuando estamos limpiando la zona, estamos detectando una especie de botón. No sé si lo han visto alguna vez en alguna foto. Vale. Entonces, aquí donde tiene el botón, vamos a pinchar. Nunca pinchen en la misma zona donde estaba antes pinchado, porque tiende a abrirse esa piel. De tanto machacar esa zona, se abre porque es ínfima la piel que hay. Entonces, se puede abrir. Entonces, es mejor rotar. ¿Y qué es lo que se paga? ¿Con botón duro? Sí, como silicona. Ah, como silicona dura. Silicona dura. Va, preparamos el catete, con las alargaderas. Cerramos aquí, aunque estos son antirreflujos. Quitamos aquí. Agarramos el círculo y la mariposita esta la agarramos. Mira, aquí se ve más claro el botón. ¿Ves dónde termina el botón? Sí, ahí se ve. Vale. Y sobre todo con pacientes que tengan mucho pecho, es mejor hacerle la piel hacia acá. Porque hay gente que coge el peñisco. El peñisco no puedes coger, tienes que tensar la piel para que notes el botón. ¿Ves que lo notas más ahora? Sí, se nota perfecto. El pecho alrededor, ¿no? Sí. Sí. Extendiendo, exacto. Extendiendo la zona, ves mejor el botón. Que cogiendo la mejor así. Entonces, es mejor extenderlo. Vale. Pues nada, vamos a ello. A ello. Al turrón. Eso. Vale, lo fianzas bien con los dedos. Respira hondo. Ya está. Y notas una goma. Notas que estás pinchando una goma y que llega a un tope. ¿Dónde es mucho pinchado? La aguja gordita. Un poquillo. Un poco. ¿Suele poner enla a veces, no? Enla. Sí. Vale. Refluye. Está perfecto. Si no te refluye, vale. Intentas poner un poco de suelo fisiológico y dos mililitros del fibrilín. Sí. Si no refluye. Vale. Le dice a la señora que ha de inspiración fuerte, que tosa. Vale. Pero no se lo hagan. Que mire la cabecita hacia la izquierda. Sí. Si no te refluye. Hay un montón de trucos. ¿No? Se mete el suerito. Los veinte. Y siempre retirarle esos cinco o seis mililitros, porque es sangre que está ahí acumulada. Y en la farina. Esta farina no necesita dilución ni nada. Directo. ¿Y cuánto es unidad en el fibrilín esa? Son veinte unidades por mililitro. Tres, cinco, cien unidades. Vale. Se cierran todas las... Esto. Y se clampa. ¿Tiene botones de eso? Sí, te traje botones. Vale. Bueno. Esto. Esta gasita se abre con la clorexidina y todo. Vale. Se pone alrededor y se tapa la jalita, porque cuando tú vayas a retirarle los apósitos, te la puedes llevar... Se le tapa. Se le tapa, sí. El pajín. El pajín. Sí, una salida. Esto es cabilón, que es para... No sé si ustedes lo usarán aquí, para protección de lápiz. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí. Sí. Porque ella, la primera vez que la vi, tenía toda la zona enrojecida. Sí. 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 Hacer un poco de presión hacia abajo. Hacer un poco de presión hacia abajo. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!